Una investigación de ProPublica denuncia que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habría recibido dinero del narcotráfico para su campaña presidencial del 2006. Acusaciones que el mandatario desestimó esta mañana en su conferencia matutina. Vamos a enlazarnos con este escándalo con mi compañero Rey Rodríguez para conocer los detalles. Rey. Así es, Mario, gusto en saludarte. Justamente hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó en su habitual conferencia matutina esta investigación, Mario, de la que hablas, una investigación publicada por ProPublica que afirma que su campaña presidencial en 2006 recibió dinero del narcotráfico. ProPublica, Mario, un medio independiente sin fines de lucro de periodismo de investigación sobre temas de interés público, pues se difundió, recordarás, el martes una investigación basada, según señala, en documentos del gobierno estadounidense y decenas de entrevistas a funcionarios de México y Estados Unidos que revela que agentes antidrogas estadounidenses descubrieron que unos dos millones de dólares de dinero del narcotráfico, según la investigación, fueron a parar a la campaña del mandatario mexicano años antes de ser presidente. Esto, Mario, según explicó el reporte, a cambio de la promesa de que la administración de López Obrador facilitara las operaciones criminales a los traficantes. Pero escuchemos parte de lo que dijo esta mañana el presidente sobre el tema. Pero no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Acuérdense que a García Luna lo nombraron, creo que el mejor policía del mundo allá en Estados Unidos, que le han dado premios Nobel a represores. No hay que dejarnos engañar con eso. Mario, en la mañanera se le preguntó al presidente si conocía de esta investigación, dijo que no y que también negó esos señalamientos. Ahora, la investigación de Propública señala que desconoce si López Obrador sabía de estas supuestas donaciones, pero que la investigación sí produjo evidencias de que uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto. CNN no ha verificado de forma independiente el contenido de la publicación. Propública, Mario, además afirmó que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, no respondió a numerosas peticiones para que comentara sobre lo que señala el artículo antes de su publicación. López Obrador, por su parte, aseguró en su conferencia de este miércoles que es una campaña por el año electoral, que evidentemente es un golpe o lo que se intenta es empañar a su gobierno ya cuando se acercan las elecciones presidenciales del 2 de junio. Escuchemos lo que dijo el presidente. Pero no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio, no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. Pues ahí está lo que dice el presidente Mario Serene está intentando contactar a la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, para obtener más detalles en torno a esta información y los dichos hoy de López Obrador. Mario. Gracias, Rey. Bueno, pues ahí está el resumen muy completo de lo que ha pasado hasta ahora. Vamos a analizar el tema. Nos acompaña Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA en México, también basado. Vamos a discutir esta publicación y los señalamientos también del presidente López Obrador. ¿Cómo estás, Mike? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Te quiero preguntar al principio, ¿en algún momento tuviste información sobre una investigación de este tipo en contra de la campaña del presidente López Obrador? No, para nada, Mario. En realidad ya yo estaba jubilado cuando comenzó esta investigación. Entonces, se me hace curioso que esta nota de ProPublica salió esta semana, porque esto sucedió más o menos en 2006, cuando estaba haciendo su campaña presidencial López Obrador contra de Felipe Calderón. Y como dijo el mandatario, no existe o nunca desarrollaron una prueba que López Obrador que López Obrador tenía conocimiento de Dineros Calientes entrando a su campaña. Sí, involucraron a una persona que está muy cerca de él, o estuvo cerca de él, que se llama Nicolás Molinero. Y él, al parecer, lo grabaron hablando con una persona que estaba colaborando con la DEA. Y él dice, bueno, si hay algún problema, nosotros podemos hablar con el procurador para que vaya resolviendo esto. que se me hizo curioso, porque si López Obrador estuviera involucrado, fueran dicho, yo voy a hablar con el presidente para que vaya resolviendo esta situación. Pero nunca se mencionó que López Obrador estaba involucrado. No hay grabaciones así de audio, de video. Entonces, esta nota llegó a muy mal tiempo, porque tú tienes conocimiento, Mario, que las relaciones no son muy buenas entre la DEA y el gobierno mexicano. Y ahora yo creo que se van a poner peor. Esto, aparentemente, y según estas publicaciones, forman parte de una investigación que fue desechada finalmente por la fiscalía. No se dice el motivo. Uno podría especular que porque no tenía mucha sustancia. Ahora, ¿es normal o es lícito que se difundan investigaciones desechadas? No, es que se trata de esto, mira. Que esta investigación se inició con información de un informante que se conocía como Jennifer. Ya lo nombraron, entonces no hay ningún problema si yo lo menciono, pero se llamaba López Najera. López Najera dijo que estaba trabajando con los Beltrán Leivas, específicamente con la Barbie Edgar Villarreal, y que tuvieron una reunión con diferentes políticos, personas, y estaban hablando de dar dinero a campañas, una persona, y luego también para López Obrador, y que López Obrador iba a proteger al cartel de Sinaloa, de los Beltrán Leivas, pero él nunca, nunca comprobaron eso. Entonces, es muy probable que las personas que aceptaron ese dinero nunca, nada más estaban usando el nombre del mandatario para convencer a los narcos que les entregaran ese dinero. ¿Es común que la DEA haga investigaciones de este tipo en procesos electorales, o es poco común, Mike? No es muy común. En mis 31 años, Mario, yo nunca había visto que hicieran esto, especialmente durante una campaña presidencial. Y aparte de eso, había un comité que revisa estos casos sensibles, lo que se llama SARC. Entonces, ellos son representantes de la DEA, también del Departamento de Justicia, y ellos comenzaron a revisar este caso, y final de cuentas, lo cerraron antes de que se pusiera en una manera muy grave, pero ahora cae esta nota de propública que ha causado mucho daño, especialmente ahora que nosotros aquí en los Estados Unidos estamos enfrentando una crisis de pentanilo, que está matando como 70 mil ciudadanos anualmente. Muchos se preguntan, obviamente, por qué ahora se da a conocer esta información que ya tiene años, y que se da a conocer, pues, por lo menos en dos publicaciones importantes, una en Deutsche Welle, por medio de la periodista Nabel Hernández, muy coincidente, muy similar, el texto que publican en Propública. ¿Tendría esto finalidades políticas? Bueno, es difícil saber de quién viene, ¿no? Todo esto, Mike. Sí, yo creo que Propública habló con algunos elementos del gobierno mexicano que estaban involucrados, también con representantes de la DEP, posiblemente jubilados, que hablaron con Tim Golden, el periodista que escribió esta nota, pero yo no entiendo por qué publicó esta nota, especialmente cuando este caso ya es viejo, ya no tiene relevancia, no tiene ninguna relevancia, simplemente nada más dañar, dañar las relaciones entre México y los Estados Unidos. Ya escuchaste a López Obrador, que esto venía del gobierno de los Estados Unidos, y esto también no nomás causa problemas, más drogas entrando aquí a este país, pero más violencia en México, y luego nosotros tenemos, México es el país que más tiene comercio con los Estados Unidos, que reemplazaron a China, solo que esto tiene mucho, mucho impacto en muchos sectores. Muy interesante lo que dices, Mike. Te agradezco mucho por conversar con el auditorio esta tarde. Es Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales. De que la DEA y otras agencias se meten, claro que se meten, más cuando se les permite. Como sucedía en el tiempo precisamente del gobierno, ya no sé si decir de Calderón o de García Luna. Entonces, entraban al país y hacían lo que querían, lo que les daba la gana. Entonces, eso ya no sucede y eso los tiene molestos. Pero sí tienen mucha influencia las agencias y el periodismo y el periodismo se presta a eso. Vemos Tim Golden en el reportaje publicado por ProPublica bajo tu firma que la investigación de la que estamos hablando contigo que sucedió en los Estados Unidos y que fue cerrada en el contexto de cosas que acabas de mencionar en el bloque anterior. Bueno, esta propia investigación no determinó de manera concluyente que el propio López Obrador, hoy presidente de México, haya conocido o aprobado las presuntas donaciones de los traficantes. Detente un momento aquí. ¿Qué es lo que se sabe de esta parte de la historia que es muy importante, sin duda? Bueno, yo creo que hay múltiples versiones de que se pactó este arreglo entre los narcotraficantes y gente de la campaña o gente que se decían de la campaña de López Obrador en el 2006. Hay por lo menos cuatro testimonios que sabemos qué pasó, para qué se usó, si tuvo algún conocimiento el candidato, no se sabe realmente nada de esos elementos y fue más o menos hasta donde llegó la investigación, según nosotros sabemos. Así que el trabajo nuestro era presentar todo lo que podíamos de esta investigación y dejar los elementos para que los lectores lo podían saber, evaluar y sacar sus propias conclusiones. Al final, pues no hubo consecuencia alguna para ninguno de los dos ni para ninguna otra persona relacionada con aquella campaña electoral. No, porque yo creo que hay muchos casos de investigaciones que no llegan a su fin y en este caso también hay un debate importante en Estados Unidos sobre si es el papel de investigadores norteamericanos confrontar la corrupción en México o no. Bueno, pues estamos con estas informaciones, con esta investigación que se realizó en los Estados Unidos y bueno, pues te pedimos que compartas con el público de CNN lo esencial de esto que has publicado en ProPublica. nosotros desde hace meses estamos tratando de llegar al fondo de una investigación que hizo el Departamento de Justicia precisamente la DEA en el 2010 y 2011 mirando atrás a una reunión primero que supuestamente se dio en enero del 2006 a comienzos de la campaña presidencial, la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia. Según dijeron varios testigos y fuentes a los investigadores de la DEA se pactó el financiamiento por parte de un grupo de narcotraficantes a la campaña de Andrés Manuel López Obrador unos dos millones de dólares fueron entregados dijeron estos testigos para apoyar su candidatura a cambio de promesas de que dejarían a los narcos influenciar o ayudar en el nombramiento de comandantes de policía y hasta el procurador como le llamaban en ese tiempo general de la República. Estamos frente a una investigación que se cerró una investigación que concluyó en algún punto que está especificado en el reportaje que explica que finalmente esta investigación que se realizó con muchos testigos y lo que tú explicas en el reportaje haya sido cerrada. Bueno, yo creo que hubieron elementos importantes inusuales en la investigación los investigadores pudieron captar como una fuente confidencial a uno de los operadores de la campaña de Andrés Manuel que llegó al punto de grabar conversaciones con uno de los más allegados colaboradores del ahora presidente pero estas investigaciones yo creo que siempre han sido muy difíciles para Estados Unidos una investigación que implicó un operativo encubierto por agentes de Estados Unidos dentro de México y en este tiempo a finales de 2011 cuando se estaba evaluando hasta dónde había llegado esa investigación era un momento de mucha turbulencia en la relación bilateral era el auge del escándalo sobre otro operativo encubierto rápido y furioso y yo creo que había mucho según me me contaron varias varias fuentes funcionarios ex funcionarios de Estados Unidos había mucha preocupación sobre la posible explosividad de esta investigación y ya tenían al gobierno de Calderón muy enojado por el operativo anterior que llevó a que se perdieron armas que entraron en México desde Estados Unidos que llegaron a matar a gente mexicana el operativo había sido un desastre total y era un momento muy difícil para hacer otro operativo muy sensible muy aventado en esa circunstancia Inside Crime es un centro de investigación también sin fines de lucro que publica su propia investigación ahí describe cómo la DEA presuntamente investigó esa campaña presidencial de López Obrador la organización basa su publicación en más de una decena de entrevistas entre ellas las realizadas a varios funcionarios de las fuerzas de seguridad y diplomáticos que tenían conocimiento de la investigación reveladas también por cierto por el medio sin ánimo de lucro por pública ahí es donde le digo hay coincidencias enormes también aparece esto en el medio alemán Andochevele ahora si tengo que dejarlo claro nosotros como CNN no hemos podido verificar de forma independiente toda esta información pero son tres investigaciones al paralelo con información prácticamente igual sino sumamente similar de acuerdo con Inside Crime esto fue lo que ocurrió y todo comenzó en 2010 cuando un agente encubierto de la DEA se situó en Macal en Texas con un objetivo haciéndose pasar por narcotraficante de Nueva York el hombre se había ofrecido para hacerse cargo de un vehículo cargado con 10 kilogramos de cocaína así lo hizo pero poco después fue puesto bajo arresto la importancia de ese detenido no procedía de sus contactos con el narco sino por haber participado en campañas políticas como la de Andrés Manuel López Obrador la DEA entonces sospechaba que esa persona había canalizado millones de dólares de un cártel de la droga y para suerte de la agencia habría optado por cooperar es entonces cuando supuestamente salen a relucir una serie de hechos clave según publica Inside Crime en 2005 cuando la organización de los Beltrán Leiva estaba liderada por Edgar Valdés Villarreal que era mejor conocido como la Barbie miembros del cártel se reunieron con representantes de López Obrador en Nuevo Vallarta Nayarit nosotros CNN nos hemos puesto en contacto con Jesús Ramírez Cuevas que es el vocero del gobierno de México para conocer su reacción a este señalamiento a esta investigación de Inside Crime pero hasta ahora hasta ahora no hemos recibido respuesta eso sí siempre según el relato de Inside Crime los representantes del narco lograron un acuerdo con la campaña de AMLO millones de dólares a cambio de qué de dar al cártel el primer derecho de rechazo sobre quién ocuparía la Procuraduría General de la República y así habrían llegado a esa campaña entre 2 y 3 millones de dólares Andrés Manuel López Obrador se defendió ¿no? como ya lo vio acusando a los periodistas de hacer trabajo sucio y preguntó que dónde estaban las pruebas según él esta información se publica ahora porque hay elecciones y México está en su mejor momento dice él bueno en cualquier caso las cosas no salieron como esperaba la organización criminal y en 2006 López Obrador perdió la elección como todos sabemos la operación de la DEA se llamó Operación Polanco porque Polanco es una colonia muy exclusiva en México un barrio si le quiera llamar así donde presuntamente el dinero del narco pasó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador CNN está tratando de contactar con la DEA ¿no? para obtener más detalles ellos son los que hacen la investigación en torno a todos estos señalamientos a los que como le decía Andrés Manuel López Obrador se refirió este miércoles los negó con contundencia el Departamento de Justicia no respondió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no respondió señalando que preferían no comentar sobre la investigación esa fue la respuesta pues son investigaciones largas y no dependen del calendario electoral nosotros no somos digamos fieles a digamos a ningún país ni a ningún gobierno nosotros somos fieles a nuestros lectores y nuestro trabajo es hacer la investigación y si la investigación dura tres meses pues dura tres meses y 18 meses 18 meses y en eso estábamos ¿no? nosotros terminamos esta investigación en esta temporada y se publica cuando está lista la investigación de que fuera otra cosa de que nosotros tuviéramos una agenda política estaríamos haciéndolo más no sé cerca de las meras elecciones o sea y estamos todavía no sé a cinco meses cinco meses y pico de las elecciones así que no tiene fundamento nosotros no estamos digamos girando alrededor de una agenda política ni las elecciones políticas dieron una respuesta y lo voy a leer aquí del departamento de justicia respeta plenamente la soberanía de México y estamos comprometidos a trabajar codo a codo con nuestros socios mexicanos para combatir a los cárteles de lo responsable de tanta muerte y destrucción en ambos países y sigue así es una declaración anodina y lo que es como para para mostrar que no tienen realmente no pueden decir nada contra la investigación porque la investigación sí pasó y de eso se trata la nota la nota se trata de la investigación que hizo la DEA a la campaña de 2006 de AMLO y nosotros no podíamos establecer si AMLO supiera si llegó la información hasta ese nivel de que había intermediarios de su campaña reuniéndose con miembros del grupo de Beltrán Leiva no se sabe porque no terminaron la investigación pero de que la investigación ocurrió eso sí es un hecho es un hecho